El ministro Carlos Romero y las autoridades policiales presentan al narcotraficante extraditable Pedro Montenegro. Ministro, por favor, estamos en vivo en este momento para la red PAT. Lo hemos sacado al polígrafo, se ha aplazado, no es por supuesto. El reporte de contacto de Kefel Gerab, el 29 de febrero, sí, ¿no? Marzo. Marzo. ¿Es el examen policial de la huella de interés? No, no, el contacto, así como antes del 29 de febrero, así. ¿Y a nosotros cuándo entonces? En marzo ya el 9 lo filtra el general. En un operativo policial que se ha realizado, el ministro en este momento va a empezar a la conferencia de prensa para presentar al extraditable. Adelante, ministro. Presencia en los medios de comunicación. Tal como hemos adelantado a través de un comunicado oficial por parte del Ministerio de Gobierno, debemos confirmar y ratificar que se ha procedido a la detención del ciudadano Pedro Montenegro Paz. Esto se ha realizado, esta diligencia, cerca al mediodía de la presente jornada, una vez que la intensificación de los operativos policiales, la multiplicación de acciones operativas que se han desarrollado en los últimos días, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en algunas provincias. Otras acciones desarrolladas inclusive en otros departamentos del país han cerrado toda posibilidad de salida al súbdito Pedro Montenegro. El trabajo de seguimiento a empresas que operan con avionetas. El trabajo de seguimiento a pilotos. La coordinación que hemos realizado especialmente con el ministro de Gobierno del Paraguay. Que debo expresar mi reconocimiento por las medidas que se han tomado en las zonas de frontera. La coordinación entre policías con diferentes países vecinos, especialmente Brasil, Paraguay, Argentina. Las decenas de allanamientos. Y quiero saludar al fiscal departamental de Santa Cruz, al doctor Israel Salguero. Por las decenas de allanamientos que se han realizado en la ciudad de Santa Cruz. Las diferentes diligencias intensivas de los últimos días, que prácticamente cercaron al señor Pedro Montenegro. Le cortaron toda posibilidad de salida y le obligaron a presentarse para que la policía proceda a su detención a través de un procedimiento de acción directa. Queremos recordar a modo de antecedente que esta investigación es una investigación que se inicia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. A fines de marzo, en la última semana de marzo del presente año, luego de que un reporte de contacto estableciera que posiblemente oficiales de la Policía Nacional estarían favoreciendo, participando, es decir, vinculados de alguna manera a una organización de tráfico de drogas. El 3 de abril, tomamos una decisión con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de suspender al encargado de Aircop en el Aeropuerto Internacional de Birubiru y someterlo a Polígrafo. Polígrafo dio resultado negativo. La persona no pudo responder a las interrogantes que habían sido sometidas como parte de las acciones investigativas que se desarrollaron desde el primer reporte de contacto. El 13 de abril, el ministro de Gobierno que habla transparentó los nombres de los oficiales de la Policía Boliviana presuntamente implicados en esta red de narcotráfico. Estamos hablando de, en ese momento, el coronel Medina, en ese momento, el capitán Moreira. En fecha 23 de abril, el ministro de Gobierno informó públicamente que se había, por resolución ministerial, determinado la baja de estos dos oficiales y ampliado la querella criminal ante el Ministerio Público, siendo el Ministerio de Gobierno sujeto procesal directo en su condición de querellante para el presente caso. Además, el Ministerio Público ya había desarrollado acciones de oficio en el marco de esta investigación. Quiero destacar que han sido innumerables las acciones investigativas dirigidas a establecer la estructura de la organización criminal en sus diferentes componentes, en su componente financiero, en su componente de protección armada, en su modus operandi, en su componente de alianzas con posibles empresas fachada, en su vinculación posible a algunas autoridades jurisdiccionales. No descartamos que más adelante puedan haber nuevos elementos investigativos, pero lo importante es que esta estructura criminal articulada en torno al señor Pedro Montenegro Paz ha sido plenamente identificada, caracterizada, sus principales integrantes guardan detención preventiva en el recinto penitenciario de Palma Sola y en el recinto penitenciario de San Pedro. Por otro lado, las diligencias investigativas están sustentadas en trabajos periciales, están sustentadas en declaraciones testimoniales, están sustentadas en investigación documentológica, están sustentadas en fuentes primarias, en fuentes secundarias, están sustentadas también en trabajos que se han realizado con medios tecnológicos. Sin duda, la captura del señor Montenegro se ha complejizado, dado que la aplicación de un dispositivo tecnológico ha desviado y neutralizado el trabajo de rastreo satelital. Sin embargo, recordarán ustedes que las primeras detenciones producidas se han desarrollado con relación al entorno familiar. Hemos planteado una acción en sentido de que los menores no podían permanecer bajo custodia sino de la brigada defensorial de la niñez dado que los dos padres se encontraban en condición clandestina siendo el señor Montenegro un prófugo de la justicia. Hemos trabajado también con relación a los nexos financieros obteniendo importante información de parte de estas personas. Y lógicamente todas estas acciones han derivado en resultados contundentes que los va a expresitar en términos globales el Comandante General de la Policía Boliviana. Muchas gracias, hermano ministro. Muy buenas tardes a la prensa cruceña a la prensa nacional. Voy a hacer un recuento muy sucinto de lo que ha ocurrido con el caso Montenegro desde sus inicios. Voy a corroborar las palabras del hermano ministro indicando que la Policía Boliviana en un esfuerzo coordinado con sus diferentes unidades especializadas la FEL-CN la FEL-CC inteligencia identificó y desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de sustancias controladas a nivel internacional con conexiones en Brasil Colombia Panamá y otros logrando aprender hasta el momento a los principales miembros de esta organización después de realizar una serie de operaciones culturalizando 52 allanamientos en distintos inmuebles en Santa Cruz Cochabamba La Paz y otras regiones del país el resumen de aprendidos a la fecha en cabeza del señor Pedro Montenero Paz quien ha sido plenamente identificado a través de un dictamen pericial que se ha llevado a cabo hoy en la tarde tenemos como aprendidos al señor Robin Oscar Justiniano Merubia con detención preventiva al señor Mauricio Higas Rodríguez con detención preventiva al ex coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez con detención preventiva al ex mayor Kurt Brun Ríos con detención preventiva al ex capitán Fernando Moreira Morón con detención preventiva a Ester Arteaga Carrasco con detención domiciliar no descartamos seguir realizando operaciones donde podamos lograr la captura de otros implicados sin embargo este es un tema ya que le corresponde al ministerio público los bienes que han sido secuestrados son 7 inmuebles secuestrados con un valor estimado de 3 millones de dólares 45 entre cuadratracks y motocicletas vehículos que fueron también secuestrados con un valor estimado de 800 mil dólares y 3 vehículos con un valor estimado en 300 mil dólares haciendo un total del valor estimado en 4 millones 100 mil dólares a la fecha ya el ministerio público va a disponer el seguimiento de las investigaciones para dar con el resto de los implicados muchas gracias por favor a proceder a explicar el diagrama de vínculos el coronel Maximiliano Dávila director nacional de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico buenas tardes a todos los medios así como ya dado la explicación el hermano ministro comandante general de la policía queremos manifestar de que dentro del proceso investigativo de ese proceso de seguimiento investigación de todas las técnicas que ha realizado con los grupos especiales la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico hemos pedido determinar que el diagrama de vínculos quienes estaban en el entorno de Pedro Montenegro ahí lo tenemos a un colombiano que es socio o aquella persona que capitalizaba esa organización en sí que Villasreal Villasreal Quinteros colombiano y ahí estaba vinculada también la esposa señor ecuatoriana que es luego tenemos muy cercano al señor Villasreal al colombiano este señor Javier Pablo Bazán Muñoz que él ha trabajado más de cinco años primero era trabajador del señor Montenegro y posteriormente era el hombre de confianza de Villasreal que es súbdito colombiano posteriormente tenemos ahí en el diagrama de vínculos con gente que se ha relacionado con Darwin Vargas que son gente que trabaja en Sucre ahí lo tenemos a todos esos nombres a Maribel Belén Laguna que también ha estado como trabajando trabajando en el Beni Gonzalo Hurtado Zamorano Paniagua tenemos ahí esas personas que tal vez influenciaban en su problema procesal que tenía en el en el Brasil posteriormente tenemos ya su gente que eran sus testaferos que lavaban su dinero ahí lo tenemos especialmente al señor Mauricio Higa quien se relacionaba con toda esta gente en el campo empresarial con José Luis González con Giovanna Ángelen Fernández Dorian Gómez Moreno tenemos aquí al señor José Alberto Fezel Melgar Zamiro Flores Venegas y de la misma manera tenemos todo el círculo acá el círculo abajo de familiar de Montero donde estaban comprometidos también en la organización la María Jennifer Rodríguez Vargas María Carmen Montenegro Adrián Daniela Méndez Justiniano este señor Gómez Moreno Rosa María de Hurtado Montaño de la misma manera en todo el proceso investigativo por todos los grupos especializados se ha podido determinar aquella gente que dentro de la institución que estaba comprometido en la cobertura o la protección que se realizaban a toda esa organización de Pablo Montenegro que es el ex coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez Germán Brunzíos Fernando Moreira Morón tenemos al hijo que era muy cercano al coronel Gonzalo Medina ex coronel Justiniano Zobi Justiniano Marubia y la esposa Verónica Ayón Ojopi también tenemos la esposa que todos conocen el antecedente de la esposa del del capitán que es Esther Arteaga Guiguita entonces en todo ello se ha podido determinar esta organización criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas que va a continuar la investigación en estos días para poder determinar aquellas personas que estén comprometidas en toda esta organización ya que tenemos esa instrucción del hermano ministro y del comandante general con todos aquellos que dentro de la institución estén involucrados en esta organización gracias muchas gracias muchas gracias la próxima invitación ministra ministra se les entregó todos de cual señor nuestro proceso de traición a Brasil tiene que agacharse agacharse a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, y en este momento, como lo decíamos, el ministro Carlos Romero junto con autoridades policiales realizaron la presentación del extraditable Pedro Montenegro Paz aquí en el comando departamental de la policía en Santa Cruz. Aparentemente habría sido capturado cerca del mediodía y será presentado también ante la justicia brasileña. Este es el informe que tenemos, una transmisión especial en vivo de la red PAT. No se respondió a ningún tipo de pregunta por parte del ministro ni tampoco del comando de la policía. Este es un informe que tenemos preliminarmente. También se ha presentado toda la red de narcotráfico. Cuatro millones se estaría evaluando los bienes y el allanamiento que se realizó con algunos vehículos, tres vehículos. Además, también se tiene que el conocimiento de que se hizo intervención telefónica para poder dar con Pedro Montenegro Paz. Este ha sido el informe a través de la red PAT, un informe especial para la presentación del extraditable Pedro Montenegro a nivel de todo el país. Gracias por estar con nosotros. Sexta línea. Noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta línea. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!